Gracias Karencita, amigos televidentes, hoy en el segmento recomendaciones médicas tenemos a la licenciada María José Arias Moraga, ella es enfermera especialista en obstetricia y perinatología y vamos a abordar un tema muy interesante sobre todo en aquellas embarazadas que no están cumpliendo con sus controles prenatales y no están teniendo orientaciones sobre los signos y síntomas de alarma durante este periodo tan delicado en la etapa reproductiva de la mujer, bienvenida licenciada. Muchas gracias doctor, muchas gracias al canal por la invitación, es muy importante que la población se eduque y conocer sobre esta etapa por la que casi toda la mayoría de las mujeres pasamos en algún momento y conocer los signos y síntomas de peligro durante el embarazo nos va a garantizar un parto seguro, un bebé sano, una mujer postparto sana y evitar las complicaciones al momento del trabajo de parto. Algo bien importante es que los amigos televidentes deben de tomar en cuenta que la edad ideal para que una mujer se embarace es en el periodo de 20 a 30 años porque en otros extremos está el embarazo en la adolescencia o las primigestas añosas, entonces es cuando más se presentan estos signos de peligro. Para iniciar licenciada, sabemos que existen un sinnúmero de signos de peligro en la embarazada, estos son detectados en los controles prenatales y hay un síntoma y un signo bastante común que es el edema de los miembros inferiores. ¿Qué puede indicarnos cuando una embarazada se está inflamando? Esta inflamación o este edema que es el término médico que nosotros utilizamos en el embarazo puede estar asociado a distintas patologías y depende de la edad gestacional en la que lo identifiquemos. Por ejemplo, si lo identificamos en las últimas semanas del embarazo puede haber un edema leve y esto se debe al peso materno, al peso de la mujer y al peso del bebé, pero como lo clasificamos por cruz es normal un edema de primer cruz, o sea un edema leve. Si lo identificamos en las primeras semanas de embarazo o después de las 22 semanas de gestación hay que valorar los exámenes complementarios, ya que esto puede ser un indicador de que hay un problema a nivel renal y el problema a nivel renal, como nosotros conocemos, el riñón controla parte de las funciones de nuestro cuerpo, incluyendo lo que es la presión arterial y en la embarazada tenemos algo que se llama síndrome hipertensivo gestacional, que es una elevación de la presión arterial durante el embarazo y este va a causar por sí solo signos y síntomas que son sugerentes a esta patología. Algo bien importante licenciada está diciendo usted que el edema lo evaluamos en cruces y para que los televidentes sepan las cruces indican hasta dónde está afectando el edema, por ejemplo si es a nivel de los pies un edema de una cruz, si es del tobillo hasta la rodilla es un edema de dos cruces y más arriba de la rodilla ya estamos hablando de un edema de tres cruces o algo que se llama anasarca. Otro signo de peligro licenciada que es bastante frecuente en la embarazada es el dolor en bajo vientre que puede indicar patologías bastante frecuentes y que con el simple hecho de ingerir mucha agua podemos evitar algunas complicaciones. ¿Qué nos indica esto? Con respecto a la hidratación durante el embarazo este es muy importante hablarlo ya que las infecciones del tracto urinario bajo son una de las causas más frecuentes de dolor abdominal entre muchas otras patologías. Claro esto se tiene que valorar según la clínica del paciente, el estado hemodinámico de la embarazada y los exámenes complementarios. Las infecciones en el tracto urinario bajo sea de vías urinarias o la vaginosis bacteriana que son muy frecuentes son importantes abordarlas ya que estas son causantes de un 20 a un 30 por ciento de los abortos en las primeras de las 12 a las 22 semanas de gestación. Por eso es importante clínicamente abordarlo. Y también es importante licenciada de que oportunamente inician los controles prenatales. ¿Cuándo se considera una captación oportuna de una embarazada y cuántos controles prenatales es recomendable hacer durante todo el embarazo? Hay algo que se llama captación temprana. Todas las mujeres de hecho deberíamos de planificar nuestro embarazo y tener una etapa prenatal. En esta etapa prenatal vamos a valorar nuestros factores de riesgo, los factores de riesgo de la pareja y también se habla de una captación temprana cuando hablamos antes de las 12 semanas de gestación. El número de control de los controles prenatales va a variar según los factores de riesgo que nosotros encontramos en nuestra embarazada. Lo ideal es que sean de uno a dos controles por trimestre si hablamos de un embarazo de bajo riesgo. Pero si consideramos que hay un factor de riesgo como lo habíamos hablado, la presión arterial, la edad, hay múltiples patologías también como la diabetes gestacional. Entonces los controles son más frecuentes. Pueden ir de un control a dos controles por mes. Algo también bastante importante que la población sepa es cómo es la evaluación de una embarazada una vez que es captada. Licenciada, además del examen físico que tiene que ser bastante exhaustivo, ¿qué exámenes de laboratorio son recomendados? Los exámenes de laboratorio en la embarazada son múltiples. Iniciamos desde los más sencillos hasta los más complejos. Una biometría hemática, un examen general de orina, hacemos el examen de glicemia, hacemos lo que es VIH, VDRL, sífilis para descartar las múltiples patologías que tenga la paciente incluyendo el factor RH. Otro síntoma bastante frecuente en las embarazadas es el dolor de cabeza. ¿Cuáles son las características de este dolor y qué patologías pueden estar indicando? La cefalea es uno de los síntomas que se puede presentar en las primeras semanas de gestación y puede estar asociado al cambio fisiológico mismo del embarazo, pero también puede estar asociado a lo que es la presión arterial alta y a lo que es la diabetes gestacional. Por este motivo se tienen que enviar los exámenes complementarios. Ahora, si este dolor abdominal se acompaña de mareos, de zumbido en los oídos, de dolor en epigastrio, o sea, lo que la gente le llama dolor en la boca del estómago, entonces es un signo a tomar muy en cuenta a la hora de evaluar a la paciente. También es bastante frecuente en esta etapa la anemia. ¿Cuáles son los síntomas que indican que una embarazada está teniendo anemia y a partir de qué valor de hemoglobina se considera? La anemia en la mujer, como nosotros sabemos, los valores de hemoglobina son menores en comparación con los varones. Hablamos de que puede haber una anemia en el embarazo cuando tenemos una hemoglobina menor de 11. Y es importante durante el embarazo tomar el suplemento de sulfato ferroso más ácido fólico. Se envían también las multivitaminas, se envían el calcio y esto va a evitar la anemia del embarazo y también va a evitar un bajo peso del bebé, del feto, porque se trata de que haya un crecimiento en el peso del bebé y que también la mamá tenga óptimas condiciones para atender a su bebé. Una anemia durante el embarazo puede ser una causa también de aborto, una causa de parto pretérmino y además al momento del parto nos puede provocar un sangrado, una hemorragia postparto. También hay otro signo, licenciada, que en algunas ocasiones se presenta y como usted lo decía, es muy importante determinar la edad gestacional de la embarazada para orientarnos a qué patología nos están indicando la salida de líquido por la vagina que se da después del segundo trimestre del embarazo. ¿Qué puede indicar eso? Cuando nosotros ya nos acercamos al tercer trimestre, se debe de valorar esa salida de líquido, el color, la consistencia y el olor. Porque nosotros en la parte del útero tenemos algo que se llama tapón mucoso y en las últimas semanas del embarazo este se comienza a desprender y es normal una ligera salida de líquido. Pero este líquido es acuoso, no es fétido, o sea, no tiene mal olor. Pero también recordemos que en esta etapa, en estas últimas semanas del embarazo, es muy, muy frecuente que las embarazadas presenten infecciones a nivel vaginal. Entonces también podríamos estar hablando de una vaginosis o de una infección ahí a nivel vaginal. Excelente, licenciada, por toda su ponencia. Agradecemos su valioso tiempo y los consejos que están dando a las embarazadas. A partir de ahora hay que acercarse a las unidades de salud para una captación precoz y una realización de los CPN o control prenatal periódicamente. Licenciada, ¿dónde laboras y sus números de contacto? Actualmente yo laboro en el Hospital Cermesa Bolonia. Mis números de contacto, el número de teléfono 8739-2555. Muchas gracias por haber asistido a la mejor revista de la Televisión Nacional Primera Hora. Continuamos con más Al Otro Lado del Estudio. ¡Gracias!